Agua, usted fustigó a algunas comunidades que de algún modo se sentían dueñas del subsuelo diciendo, bueno, ellos no son ciudadanos de primera categoría. No, 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 ahí está mal. A ver, corríjame. Lo corrijo porque ya me cansé que me pongan de pronto etiquetas. Algún bobo dijo que yo había dicho, la plata llega sola. Eso también vamos a hablar después. Es una tontería, pues. Estamos en los nativos. Muy bien, a los nativos, alguien dijo, García ha dicho que los nativos son de segunda categoría. Mentira. Lo que yo dije fue exactamente al contrario. Yo dije, las riquezas del Perú son de todos los peruanos. Y nadie puede decir, como yo vivo al lado, esto es mío, porque los demás no somos de segunda categoría. ¿Me entiende? Ajá. Es exactamente, ahora voltea usted como quiera, los adversarios voltean lo que sea, pero yo me remito exactamente a las cosas que digo. La pregunta iba sobre los voras. Yo lamento mucho. Que es otra clase que fue traída también, es un grupo que fue traído de Colombia como esclavos caucheros, ¿verdad? Así es. También es una etnia que ha sido muy maltratada históricamente. Terriblemente, terriblemente. Todavía no se ha hecho un ajuste de cuentas sobre los caucheros. Todavía no se ha hecho. Y entonces, que la tele de Chile no... Pero que se... Bueno, es ignorancia. Lo mejor que podría decir es que es ignorancia. Vea usted, pues, qué habrán estudiado, leído, o qué saben esos señores que han hecho. Si les dicen boraboras. Esas expresiones, ¿no? Que creen que son esa isla paradisíaca que se llama Borabora, ¿no? Pero, ignorantes, nada más. Y la ignorancia se debe perdonar. La ignorancia es atrevida, ya se dice. No, no, no se debe perdonar. No hay que dejarla pasar por alto cuando es atrevida, ¿no? Hay que ponerla en su sitio. Pero, si usted me dice, ¿por qué dicen eso? Ignorantes, pues. Y si lo dicen por creerse superiores racialmente, bueno, peor, pues, peor de ignorantes. Claro.